Hola, hola, ¿cómo estáis? Al otro lado, bienvenidos al canal de Twitch del Real Madrid Oficial, canal oficial de Twitch del Real Madrid, previa del Real Madrid Huesca. Y me preguntaba, me preguntaba alguno ya, por cierto, somos ya casi 4.700 personas, íbamos a hacer las previas los jueves, pero hemos dicho, después de ver este dato, cada viernes vamos a estar aquí, nos quedamos, nos quedamos los viernes. Nos preguntabais, oye, ¿y por qué hacemos hoy la previa? Pues hombre, Madrid juega mañana a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, y lo tenemos todo aquí, la convocatoria, los 11, los que creemos que va a salir, y por supuesto una tarde por delante de entretenimiento. Analizaremos al rival, pero lo más importante, quiero que me digáis ahora mismo, desde dónde nos estáis viendo, porque es que somos una barbaridad de gente, desde dónde nos estáis viendo, id contándomelo por aquí, a nuestro canal oficial de Twitch, y por supuesto, seguidnos, y también suscribíos, muy importante, suscribíos a nuestro canal. Porque, tarde o temprano, no puedo decir mucho, pero tarde o temprano, para los suscriptores, vamos a tener cosas muy, muy especiales. Os podéis imaginar cuáles, ¿no? De momento, suscribíos, y dentro de un tiempo ya hablaremos, pero suscribíos porque va a ser importante para vosotros. Hola Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El efecto llamada, Nacho. Casi 5.000 personas, y aquí estás, y aquí estás tú, ¿eh? Y de seguidores, ¿cómo vamos en nuestra cuenta oficial del Real Madrid? 46.826. Muy atentos, porque estos van a ser los horarios del continente. Ahí están. Mira, en Uruguay, el partido es a las 11 de la mañana. En Argentina, a las 10. Cuéntanoslo tú, Nacho, que lo has buscado, que lo has buscado tú, ya que te lo has ocurrido. Vamos a ello. Uruguay, 11 de la mañana. Argentina, 10 de la mañana. Brasil también a las 10. Chile también. Paraguay, lo mismo. Bolivia, una hora antes a las 9 de Venezuela. Media hora antes, 8 y media de la mañana. Y en México, depende de la zona horaria en la que se encuentre. Si hay alguien de México, ¿me podéis explicar esto? Porque lo hemos estado buscando y puede ser a las 6, a las 7, a las 8. Eso es. 6, 7, 8. Entiendo que es por la zona geográfica, habrá una hora más, una hora menos. Pero explicadme esto, porque no lo tengo yo muy claro. En México será en algunos sitios a las 6, en otros sitios a las 8. Entiendo que por el cambio de meridiano. A ver si me lo podéis confirmar aquí también por el chat. Seguimos también desde Panamá, que no sé si ya nos habéis saludado, a las 8 de la mañana, como en Colombia, en Ecuador, en Perú. Gran país Perú. Pude disfrutarlo hace un par de años en verano y me maravilló. Yo he estado en Perú también, sí. Me maravilló. Espectacular. Precioso país. País precioso. Tiene de todo, además. Costa Rica a las 7 de la mañana. Guatemala también a las 7. Salvador, Honduras y Nicaragua comparten horario a las 7 de la mañana. Hay que madrugar un poquito para ver al Real Madrid en Latinoamérica, en algunos casos. El hombre más buscado de mañana es este. Rafa Mir. Rafa Mir. Además, joven. No es un delantero extremadamente rápido. No es rápido. Es grande, es fuerte, es rematador. Es muy grande para su edad, 23 años tiene. Es enorme, aparenta a 30, pero es un chico muy joven. Ha metido 3 goles en pretemporada y ha metido otros 2. Otros 2 goles en las últimas 2 jornadas. Las últimas 2 jornadas. O sea, viene en un gran momento de forma. Marcó el único gol de su equipo en la derrota frente a la Real Sociedad por 4 a 1. Y también marcó en el partido anterior. Así que es un jugador que está en racha y que nos puede complicar también las cosas mañana en el partido. Recordad, 2 de la tarde. Eso es. Ahora vemos lo que creemos que va a sacar el Huesca, pero vamos a ver cuál es la convocatoria de nuestro equipo. Claro. Es que se nos ha olvidado. Empiezas a hablar, Nacho, y te quedas solo. Vamos ya, sin más dilación, con la convocatoria del Real Madrid. Muy antiguo. Que además dilación es muy antiguo. Es muy antiguo, Nacho. Vale, perdona. El joven de Real Madrid Televisión, perdóname. Venga, convocatoria. Esta es la convocatoria del Real Madrid, que nos la habíamos dado. La llevamos prometiendo un rato la convocatoria del Real Madrid desde esta. Por nada, número 8. Cuéntanoslo, Nacho. En portería tenemos a Tibu Courtois, Lunin y Altuve. En defensa, Edel Militao, Sergio Ramos, Barán, Marcelo, Mendy y Sergio Santos. Hablábamos. En centro del campo, Toni Kroos, Luka, Modric, Casemiro, Valverde e Isco. Y arriba, Eden Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Vini Jr., Mariano y Rodrigo. Esos son los 22 convocados, esta vez 22 convocados por Zinedine Zidane, para la gran cita de mañana que ya comentaba Zidane, lo recordamos, que es otra final, otra final y el Real Madrid las finales las ganan. Ya tenemos en pantalla el posible once que va a sacar mañana el conjunto de Michel Sánchez. Ahí lo tenemos. Andrés en portería, pareja de centrales para Pulido y Siobas, por la banda derecha más feo, por la izquierda Javi Galán, en el centro del campo también línea de cuatro. Creo que va a jugar Seban en vez de... Sí, yo también pienso que va a jugar en Guacali. Creo que va a jugar en Seban en vez de en Guacali, pero es verdad que en Guacali se lo ha traído para jugar este tipo de partidos. Ahí tenemos Borja García, Mosquera, Guacali, Daid Ferreiro y arriba Rafa Mir, que es nuestro hombre más buscado, que venimos diciendo que viene de marcar dos goles en sus últimos dos partidos y es un delantero que vamos a tener que tener muy en cuenta en el partido de mañana, así que no le perdáis de vista. Y Sandro acompañándole en la punta de ataque del equipo ostense. Sí, la otra opción era Okazaki, el japonés, pero no está del todo... Todavía no está disponible para... No está del todo, ¿vale? Claro, es importante porque si mañana gana el Real Madrid, pues volvería a ser líder de la primera división. ¿Qué ganas tenemos de volver a ver liderada el Real Madrid? El equipo con la Real no juega hasta el domingo, pero la lidera ahora. Venga, ¿cómo va la clase? Cuéntanosla, a ver. No, pues el Real Madrid va segundo, como bien dices, por detrás de la Real Sociedad, pero tiene un partido menos. Así que vamos a ver, esperamos ganar mañana y ver al Real Madrid otra vez en ese primer puesto tan codiciado de la Liga. El tercero es Granada con 13 puntos, también empatado a puntos con el Real Madrid. El Villarreal cuarto con 12, el Atlético de Madrid quinto con 11, al igual que el Cádiz. El Osasuna, el Elche y el Getafe, ahí están ocupando las 10... Osasuna, 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 sin el artículo. Club Atlético Osasuna, Elche, Getafe y Betis para completar los 10 primeros puestos de la clasificación. ¿Y dónde nos tenemos que ir para ver al Huesca? Que no os engañe la clasificación del Huesca, que no os engañe la clasificación del Huesca. Lo estamos viendo en el puesto número 18. Y con Courtois, Thibaut Courtois en la portería, hablábamos, yo le veo fijo de cara al partido de mañana, pareja de centrales para Rafa Baran y Sergio Ramos, por la derecha, repitiendo estos partidos que está cuajando Lucas Vázquez, espectaculares en defensa, Lucas Vázquez por la derecha y Marcelo, doy entrada a Marcelo, que ya marcó al Huesca en el último precedente que tenemos frente al equipo Stense, luego sacó un 4-3-3, ahí pone 4-4-2, pero es un 4-3-3. Sí, hay que mejorar, cuando utilices esto para hacerlo Nacho, tienes que centrarte bien en la disposición que pones, Nacho, porque es un 4-3-3 con Valverde. Lo que hablábamos, yo creo que tiene razón, Secam C tiene razón, 4-3-3, lo hemos dicho. Sí, sí, 4-3-3. Olvidad el 4-4-2, 4-3-3. Valverde, por la derecha, Casemiro, en el centro dirigiendo un poquito el juego del Real Madrid y Toni Kroos un poco más escorado a la izquierda. Y arriba, con la gran novedad que esperamos todos los madridistas ver mañana, yo creo que en eso coincido con vosotros, Eden Hazard por la izquierda, Marco Asensio por la derecha, ya lo hemos visto esta temporada por la derecha también, y arriba nuestra referencia, nuestro hombre gol, Karim Benzema. Ese es mi 4-3-3, repito, 4-3-3. ¿Os ha gustado el de Nacho? Vamos a sacar mi once, este es el que yo creo que va a sacar, yo creo que va a sacar tiran esto, y sí, hay variaciones. Me preguntaba el propio Dentist, que también nos da mucha bola, que si no pondría yo a Rodrigo, por ejemplo, o incluso a Militao, pues fíjate, me parece que podría haber cambios en este partido, me parece que podría haber cambios. Este es el mío, decidme qué os parece, y ahora votamos si os gusta más el de Nacho o el de Ocaña, que claro que soy yo. Courtois en portería, yo creo que van a salir evidentemente 4 atrás, con Mendí en el lateral izquierdo, creo que es un fijo, está jugando muy bien, no se va de él nadie, no se va de él nadie, nadie le desborda. Lucas Vázquez, que hay que hacer mención especial porque creo que está haciendo los dos partidos que ha jugado de lateral muy bien. Militao, creo que puede descansar Varane, creo que puede descansar Varane y puede jugar al lado de Sergio Ramos, Sergio Ramos como central izquierdo, y creo que va a descansar Casemiro. Ahí aparece la carta de nuestro protagonista de hoy. Uy, 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 a ver. Puede servir de primera pista, esa silueta puede servir de primera pista, ayudadme un poco. Hoy es engañosa, hoy es engañosa. Ha ganado el Balón de Oro. Ha ganado el Balón de Oro. Empezamos fuertes, eh, empezamos fuertes el acertijo de hoy, ¿no? Muchos han ganado el Balón de Oro, madre mía. No muchos jugadores han ganado el Balón de Oro. Y son guapísimos, nos lo dice, pero si son guapísimos. Felipe, 1066k, un FIFA no, trasladaremos. A mí me apetece jugar al FIFA, eh, me apetece jugar al FIFA, eh. Porque yo de pequeño... Bueno, que tendrón ya mucho. Pero no, 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 vamos ya con la segunda pista. Marcó su primer gol con el Real Madrid frente a Primerilla. Tres respuestas. Modric, 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 Modric. Modric no es. Puskas. Puskas tampoco es. Feren Puskas, Modric, Modric, Puskas. Y un montón. Falcon, Luis, Genusauria. Van saliendo las pistas, ahí las estáis viendo en vuestras pantallas. Cuero, Falcon, Nelson, Cris, Aarón, Nelson. ¿Qué te dicen? Antonio, Ilara, Imanol, Manuel, Ilidos. Todo el mundo. ¿Qué te dice? Luis CT, Kaká, me dice CT. Kaká, también. Segunda pista marca su primer gol con el Real Madrid frente a Sevilla. Tercera pista. Como profesional ha jugado en tres países. ¿Vale? Ha jugado en tres países. Otra que ya nos acerca un poquito más. Y la cuarta ha sido campeón del mundo con su selección. Es Fabio. Nuestro protagonista de hoy, Fabio Cannavaro, el capitano. Que además llevó el mismo número que Zidane en el Real Madrid. El número cinco lo portó Cannavaro, que estuvo en el Real Madrid. Ahí le vemos. Además hemos puesto, mira, este es el primer y único gol que ha marcado Fabio Cannavaro con la camiseta del Real Madrid en partido oficial. Pero no fue en la Liga, fue en la Supercopa de España. Un partido donde también jugó Drente, marcó Drente. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Hasta luego. Hasta luego. Real Madrid Conecta. Buenas siete y media. Siete y media. Real Madrid Conecta. Siete y media. Siete y media.